el barrio el papá va a cargar la mamá va a cargar amigo como anda o que estás bien precioso saludos a la banda mira el ramo buchón que vamos a dar mira amigo traemos el tiempo bien contado vamos a buscar a brittany brittany venimos con toda la banda brittany 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 alabado alabibomba brittany brittany un aplauso para brittany voy a robarme este micrófono porque es el cumpleaños de brittany mira el papá mi hijo si sabe cargar mi hijo mira todo lo que te dieron hija aquí dice para mi pequeña brittany quiero que sepas que te voy a dar tres casas mi amor quiero que sepas que eres la niña más bonita y que cada rosa significa un te amo para ti atentamente alguien muy especial que es su papá con todo cariño el aplauso abrazo 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 una cumbia otra palabra no un tigre papá mi hijo la neta se pegó con un tigre de una rara mi hijo mira vamos vamos qué va lo que va tal ot Este vato se le saca la ceja más que su ruca, mingos, no mames. Hoy es el cumpleaños de Britney, vamos a darle un fuerte aplauso a la hermosa. Y le vamos a cantar sus mañamitas, una, dos, tres. La vaca lola, la vaca lola, en mi cabeza, en mi cabeza. Mira las uñotas, pico, no mames, nunca. Luego luego se que no haces nada, mingos, no mames. Oigan, hoy vamos a cantarle sus mañamitas, una, dos, tres. Me levanto en un zapato, una, dos, tres. Estas son las mañamitas. Allá la calabaza, cantando, ¿qué que canta? Vale, David. Hoy por ser su cumpleaños, se las canta vos aquí. Por lecto de azul. Te ve chido. Te ve chido, ¿verdad? Ahí está. Bueno, alguien a cargarle. ¿Y conozca aquí el burro de dos de su amigo? De los pericos. Y dijo, si quieres encargarla bien tu regalo. Para nadar, de los pericos. No va a ser la de mi casa, dijo. Hasta traemos ahí al del sombrero. Era, yo quiero bailar. Oh, 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 oh. ¿Qué va, mijos? Hasta que gló, míralo. ¿Qué va, mijos? ¿Qué lo abra, qué lo, qué lo, qué lo abra ese o qué? ¿Qué lo abra, qué lo abra? ¿Qué va, mijos? Aquí, le, me, le, 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 le. Vem a ser enco CPU, ven a ser. Vengan a ser. Veng a ser a esa. ¿Qué va, mijos? ¿Qué va, mijos? ¡A mi, yo, abra! ¿Qué va, mijos? con las uñas, un aplauso de las compras ahhh, ¡cuál es! ¡ahhh! ¡un aplauso! ¡ahhh! 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 ¡ah pero ya le robaron los ojos en los perillos mijo ¡hija! ya que termine los chistes, tu también caes gordo ¡ahhh! ¡clarita! ¡ehh! vamos a bailar una cumbia un aplauso para la pincelera mira, traigo el tiempo bienvenido ahí está, ahora sí tómenos una foto mi don ahorita le regreso ya a su micro para hacer una cumbia esa es tuya, no lo voy a echar acá o acá la pongo ahí está tómenos uno vengase con el arreglo por favor, la señora también vengase por favor felices quinceanes, mira todo lo que compraron pastel y todo los invitados de los peritos hay el morro que se peina como de bolsita de basura toda la banda saludos, acá el gom felicidades por su adorazo toda la banda la Mary Jane de los peritos ahí está también en la mesa Morticia mira ahí está la familia ¿qué va mi hijo? estás pisando el suelo ahí para usar ¿qué va mi hijo? no te da el sol te quedó ahí está ahí está por ahí está toma la foto uno dos ahí está una dos sí tres que va mi hijo que toque la cumbia que toque la cumbia que toque la cumbia ahí va un micrófono único para que toque la cumbia y bailar con la quinceanera ¡Arre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la viva! 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 Que la pases muy bien, feliz cumpleaños y tu papá te va a regalar más cosas, creo, mi hija, una casa y más cosas, ¿eh? Ay, perdón, mi hijo, saludos, mi hijo, gracias y feliz navidad, está bien guapo, ¿eh? Se ve bien guapo del licenciadito, ¿eh? Cámara, doña, gracias, hermosa, cámara, doña, cámara, cámara, pachucos, que ven bien guapos. ¡Cámara, mija, feliz cumpleaños! ¡Cámara, mijo, cámara el bandón!